Y sabemos que Mauricio Pinilla es muy activo en las redes sociales, tiene opinión, tiene crítica. Se despachó este Twitter que voy a leer. A ver. La ordinaria es que está haciendo el supuesto bar no tiene pies ni cabeza. En Chile no cumple lo absoluto para poder funcionar. Si no tiene cámara suficiente, mejor eliminarlo ahora ya. Y los árbitros ni hablar, un desastre, parece que lo hicieran de adrede. Pon ahí fuera el bar con un hashtag. Hay críticas directas a través de una red social de Mauricio Pinilla. Contra el VAR no está contento. Ha recibido críticas del VAR, lo sabemos. El arbitraje también. Y queremos hablar con el presidente de la Comisión de Árbitros que hasta ahora nos atiende. Ahí lo tenemos en pantalla en nuestro Wall. Jorge Osorio. Jorge, ahí lo estamos viendo. ¿Cómo está? Bienvenido a Pelota Parada. Un gusto. Un gusto también estar aquí con ustedes. De las veces que se comunican con ustedes, Jorge, sea honesto. Son más para críticas que para felicitaciones. El mundo del arbitraje es así. Se sabe que toda la vida es de que son los árbitros siempre recibiendo muchas críticas. Algunas más directas, otras no. Pero me imagino ya ha curtido Jorge en su carrera como árbitro en cancha. Y ahora al mando de la Comisión de Jueces. En primer lugar, acostumbrado ya, y me imagino yo, con una mentalidad siempre de ir construyendo y creciendo. ¿Cómo toma esta crítica, en este caso de un futbolista activo, esta crítica al VAR, también al referato nacional? Siempre es importante escuchar todas las opiniones, sobre todo de personas que están vinculadas directamente al terreno de juego. Que son los futbolistas, obviamente las críticas y las opiniones son válidas y las respeto. De ahí a cómo construimos esto y cómo podemos hacer algo para mejorar, yo creo que ahí está el gran desafío. El criticar, cualquiera puede criticar y decir, esto no me gusta, esto es malo, esto es acá, esto es allá. Aquí la clave y mi trabajo está en que esto funcione, mejorar el VAR y que prestemos el servicio que requiere el fútbol chileno respecto a esta herramienta de asistencia arbitral. Ahora, Jorge, se ha mantenido por mucho tiempo, se han mantenido las críticas, las sensaciones que no se avanza. Mirado desde afuera, las sensaciones, o que se avanza muy lento. En la autocrítica, Jorge, ¿sienten que han avanzado, que el VAR, la implementación, las decisiones de los árbitros en son de la justicia de los partidos, ha ido mejorando? El VAR, en principio, diría que cumple su objetivo, que es minimizar los errores del árbitro en cancha. Esos objetivos se han cumplido totalmente, basados en los errores que han cometido los árbitros y que fueron corregidos por VAR. Ahora, estos obviamente no son cero, ¿bien? Yo sé que todos esperan que llegó el VAR y no hay ningún error más arbitral. Eso se lo aseguro que no va a ser así, porque detrás de cada herramienta tecnológica hay un ser humano. El ser humano, obviamente, está proclive a cometer errores como cualquier ser humano. No hay ningún robot detrás de la tecnología. Por lo tanto, obviamente, el proceso de asimilación de esta herramienta, obviamente, es un proceso. No pretendan que un árbitro se adapte a dirigir sin VAR, se adapte en 20 fechas a trabajar con una tecnología. Obviamente, la competencia va a ir avanzando y, obviamente, el VAR va a ir encontrando la línea de intervención correcta. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Los saluda Nasla Hassan por acá. A ver, hay varias dudas que se van generando en torno al VAR y una de ellas, me parece a mí, que es la que más toma tiempo en la revisión, que es el tema del fuera de juego. Me parece interesante que usted pueda aclarar cómo se hacen las líneas para tomar la decisión si es fuera de juego o no. Y cómo realmente se hace, porque de repente uno ve que están un poco chuecas. Por ejemplo, se le anuló un gol a Antofagasta, que uno veía la línea y uno decía, pero cómo, si estaba habilitado todavía Figueroa. Y aún así le anularon el gol con la tecnología. Son dudas que van cayendo, se demoran muchísimo tiempo en poder analizar esas jugadas. Por eso me parece interesante, Jorge, si pudiera explicar también cómo se hacen esas líneas. Sí, gracias. Primero diría lo que dijo un gran pensador, que el tiempo es relativo. Eso, partiría diciendo eso. Obviamente, cuando uno está viendo la televisión, ve que pasa un tiempo vacío donde no se toma una decisión. Sin embargo, la construcción de las líneas, estas líneas virtuales que aparecen ahí, que tienen ahí en la imagen, para hacer esta construcción necesita un proceso. Porque ustedes ven el resultado final, ven estas líneas y ven al jugador con el pie, el balón en el pie, efectuando el pase. Sin embargo, para este proceso, todo inicia con definir el quién, primero, si el jugador que está en posición fuera de juego, interviene en el juego. Después, definir el penúltimo defensor. Después, definir el primer punto de contacto con el balón. Para eso, el árbitro tiene que auxiliarse de imágenes close-up, cámaras cortas, que muestren el primer punto de contacto con el balón. Y luego de eso, de ese proceso, recién van a la cámara máster o a la 1650 para definir las líneas virtuales. Luego, en las líneas virtuales, tiene que hacerse cargo de las líneas auxiliares para definir la horizontal, definir la vertical, ubicar el punto y recién ahí van a trazarse las líneas, tanto del defensor como del atacante. Por lo tanto, este trabajo no es un trabajo que se realice tan rápidamente. Hay fuera de juego que se pueden descartar muy rápidamente, pero hemos visto en los últimos partidos que hay situaciones límites de fuera de juego. Son muy, muy precisas. Y por lo tanto, el VAR también necesita ser muy preciso en esta confección de la imagen. Pero, por ejemplo, Jorge, en esa jugada que estamos viendo de Suazo, yo creo que debe ser de las más discutidas, porque hay una línea tomada sobre un defensor cuando, en realidad, la pierna del que está marcando a Leighton, que está tirando el centro, está mucho más atrás. O sea, mucho más. Estará 20 centímetros más atrás. Esa es la gran discusión y las dudas que te generan, por ejemplo, en este caso, una jugada bien específica. Sí. Es súper importante comprender que las líneas auxiliares que están en las verticales nos sirven para ver la proyección del cuerpo del jugador. Bien, porque las reglas de juego establecen que hay que definir el punto más cercano a la línea de meta contraria con que el jugador pueda jugar el balón. Bien, en esta jugada específica, aquí hay una falla en no definir perfectamente quién es el penúltimo defensor. Claro, es el pie... Jorge, perdón que te interrumpa. Es el pie del que está marcando a Leighton. Ahí, cuando va... Ahí. Es el pie izquierdo del que marca a Leighton. No alcanzo a ver quién es. Pero ahí, en ese punto, es el punto más cercano, digamos, a la línea de fondo. Y el VAR, en ese caso, traza la línea sobre otro jugador. Claro, efectivamente... Ahí está. Ya tengo la... Obviamente aquí no estoy para justificar decisiones erróneas. Cuando la decisión fue errónea, está, ya no hay nada que hacer. Y obviamente aquí puedo justificar otras cosas que el procedimiento no se efectuó de acuerdo a lo que esperábamos en esta definición del penúltimo defensor. Cuando hay dos jugadores que podrían ser el penúltimo defensor, lo primero es definir solamente entre ellos dos quién es el jugador que, en este caso, está como penúltimo. Por lo tanto, hay un trabajo que realizar y un refuerzo que hay que hacer acá, que obviamente tiene consecuencias claras y evidentes. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo respecto a esta línea. ¿Qué tal, Jorge? Te saluda, Romina. Estaba hablando de sanciones erróneas. ¿Post partido los árbitros tienen alguna sanción por haber tenido errores en el partido, en su trabajo? Hola, sí. Bueno, efectivamente, más allá de la sanción, que pasa a ser un tema secundario, voy a responder a eso. Pero el tema principal es después de un partido y en base a los clips de videos que disponemos y hacer ver cómo trabajó el board, por ejemplo, ver cómo trabajó el árbitro, siempre después de un partido hay una devolución al árbitro, hay un feedback, donde se junta el equipo arbitral con su evaluador, donde el equipo completo va revisando todo su partido. El equipo completo que partió desde el inicio, planificando el partido y termina tomando la decisión, termina evaluando el desempeño con todo lo que significa autocrítica, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y obviamente hay ciertos casos que nosotros tomamos decisiones técnicas en base a que el árbitro, por ejemplo, pudo fallar, pero estando bien posicionado, simplemente por la velocidad de la situación no pudo resolver correctamente, o situaciones también que ameritan, obviamente, una sanción para el árbitro porque no cumplió con las directrices que se le entregaron para poder definir situaciones límite o definir correctamente una situación de las reglas de juego. Jorge, respecto a lo que publicaba Mauricio Pinilla, tú dices, ya parece de adrede, es un desahogo y todo, pero tú, ¿qué le puedes responder a un futbolista que dice que estos cobros son, que se equivocan de adrede? ¿Están diciendo que no son buenos los árbitros? Sin responder directamente a un jugador porque en realidad no es mi intención discutir con nadie en particular. Es decir que pierdan cuidado que si los árbitros hoy han cometido errores, han sido simplemente porque son seres humanos y incluso con la herramienta VAR pueden ocurrir estos errores. Y nunca hay una intención de perjudicar a ningún equipo. Generalmente, es lo que siempre se dice, me gustaría sacar eso de toda visión, me gustaría sacarlo de todas las personas que están en el medio, porque siempre es un discurso que está muy en la boca de la gente y en realidad hoy en día nosotros queremos hacer todo de la manera más transparente, abriendo los canales de comunicación. Los canales de comunicación están abiertos por los equipos, también están abiertos por los medios de comunicación. Creo que esta herramienta, el arbitraje, el fútbol, necesita el apoyo de todos los componentes, desde periodistas, jugadores, técnicos, dirigentes y obviamente los árbitros. Por lo tanto, todos hacemos este deporte, todos queremos lo mejor para él y por lo tanto, más que todo, mi llamado es a entender que las decisiones del árbitro están siempre expuestas a un error y que nunca hay una intención detrás de cada decisión. Bien, Jorge, a seguir creciendo, a seguir mejorando. Gracias por el tiempo, por la entrevista. Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Áridos del Fútbol Chileno. Que estés muy bien. Muchas gracias, un saludo a todos y que estén muy bien. Bien, pues, ahí tenemos a Jorge Osorio.